En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la presidenta del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, realizó un recorrido por las instalaciones de la Unidad Oncológica del Hospital Infantil de esta ciudad capital. Esta unidad oncológica es única en su tipo en Tamaulipas en el tratamiento especializado de pacientes infantiles y juveniles con cáncer, además de contar con equipo de la más alta tecnología que permite dar una mejor atención, incluyendo los aparatos médicos necesarios para el trasplante de médula ósea. Durante su recorrido por el Hospital Infantil, María del Pilar González de Torre compartió momentos especiales con los niños mientras escuchaba sus necesidades producto del tratamiento médico. Le acompañaron el secretario de Salud en el Estado, Norberto Treviño García Manso, los integrantes de la Asociación Civil Voluntad contra el Cáncer, Carlos Renan Castillo Gutiérrez y Valvina Pastor de Castillo, y las presidentas de los DIF municipales de Victoria, Reynosa, Tampico y San Fernando, Margarita Sáenz de González, Yanira de Andara Ayala de Villarreal, Genoveva Peraza Guerra y Dolores García de Gloria.